No funcionamos, eh, lo dimos todo pero no se nos dio, por eso nos vamos, pero antes de irnos, vamos a hacerlo por última vez, bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos, no, es una por una, a mi me encanta como lo hacemos. No borraré tu contacto y estuviera el tanto por si volvemos, pero si no, por la orillita se me cuida, pero ya más cuando quieres que estés en la cama, estén los bellaqueos no se olvidan, a nadie de confianza se le niega un polvo de despedida. A nadie me besaste, a mi malicia te inviciaste, tú no es saludable pero vamos a hacerlo por última vez. Me encanta esa canción. Bye.